Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad un video de Axie Infinity Les voy a contar como subí 500 copas en solo 24 horas Comenzamos Muy bien, como dice el título Subí 500 copas en Axie Infinity en 24 horas ¿Cómo pude hacer esto? Haciendo un ajuste en el equipo Yo tengo dos cuentas de Axie Infinity Una la juego yo, otra la juega un amigo Y en esta cuenta que está en pantalla es donde subí las 500 copas ¿Qué tuve que hacer? Tuve que hacer realmente un gran cambio Si se fijan, yo tengo un video de los primeros que empecé sobre Axie Infinity Ahí pueden ver dos Axies que yo tenía, que inclusive los busqué Para que los pudieran ver Aquí está, yo tenía este pájaro Que en su momento sí me sirvió mucho para aventura Inclusive pude pasar nivel 20, nivel 21, súper fácil Con este pájaro, pero lo vendí Era mío, aquí dice mi nombre Ya lo vendí Y también tenía esta bestia Esta bestia también me ayudó mucho En un principio Pero ya la vendí también Aquí dice mi nombre ¿Los vendí por qué? Con los cambios que hicieron de PvP Esos dos Axies le faltan cartas buenas para poder participar en PvP ¿Qué fue lo que hice? Mejorar un poco el equipo para PvP Entonces vendí esos dos Axies y me compré Esta maravilla que está aquí Normalmente esto, ahora todo el mundo Algo como meta para los anti-pescados Todo el mundo usa pescado Esto es lo que puede ganarle a los pescados Y les gana muy fácilmente Si se fijan aquí lo compré ayer Aquí sale la fecha de ayer, 11 de octubre Hoy es 12 de octubre mientras estoy grabando Y lo compré en este valor En ese momento me costó como unos 340 dólares Pero vendí los dos que tenía Como en 400 dólares ambos Y me pude comprar este Si se fijan tiene cartas Es lo que llaman comúnmente un Terminator Esta carta lo que hace es que Cuando te rompen el escudo Los estunea Esta carta cuando se combina Con al menos dos cartas más Los estunea también Esta carta Aparte que es un costo cero Le hace 40 de daño Y le aplica Le baja la velocidad al enemigo Por dos rondas Y esta carta de aquí Le infringe 130 de daño A los enemigos A los enemigos que esté atacando Es decir, tú combinas Lagging con esta carta Y esta carta va a pegar mucho más Por supuesto, atacando primero con esta Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo hice este cambio? Yo hice este cambio porque yo estaba En las 900 copas Con esa cuenta de verdad que No estaba generando nada Era una victoria Me daba un SLP No vale la pena realmente Es mucho el tiempo que uno invierte Como para ganar un SLP En la otra cuenta que tengo Que es la que les recomendé En uno de los videos Que es un Una planta Una bestia Y un pez Con sus cartas correspondientes Estoy como en los 1300 copas Pero en esta Quedé sorprendido Porque desde ayer Que lo compré De las 900 Subía a las 1400 En cuestión de De horas O sea Fue muy rápido Mi equipo actual Son Estos tres Axies La planta que ya tenía En un huevo Este que compré Y Este El termenito que compré el día de ayer Me falta hacerle unas modificaciones Al pescado Lo voy a cambiar por otro Aunque sea un poco mejor Déjame en los comentarios Si Si has visto esta combinación O que pescado pudiera Cambiar Porque estoy buscando una alternativa Pero la verdad Que este cambio fue brutal Si nos vamos al juego Y vemos aquí El Log de batalla Podemos ver Victory 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 Defeat Defeat Victory 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 De verdad que Se gana mucho Con Con este Con este Terminator Y Aquí podemos ver Que ya estoy en las 1400 copas O sea Yo no soy de De jugar PvP Pero quedé sorprendido 24 horas Y pude Pude subir 500 copas O sea Brutal Voy a echar una partida en arena Como para que puedan ver En acción El Axie Que ya estoy en las 1400 copas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo por victoria recibía un SLP, ahora por victoria recibo nueve SLP. O sea, es totalmente abismal la diferencia. Así que quería mostrarles esto chicos. Bien, quería mostrarles esto chicos para que vean y traten de acomodar su equipo. Si no les funciona un equipo, traten de cambiarlo por otro. Subí 500 copas en solo 24 horas. O sea, abismal y brutal lo que puede hacer esto. Te voy a estar dejando en la descripción el link para que puedas ver el Terminator directamente. Como saben, esto es información pública. Cualquiera puede ver qué axis tiene cada persona. Y así pueden ver los poderes que tienen y los stats que maneja. Así que sin más, espero que te haya gustado el video. Si te gustó dale a like, coméntalo, dale a la campanita para que te avise cuando suba un próximo video. Y si llegaste hasta aquí y te preguntas por qué estoy usando gorra. Lo vas a ver en un próximo video. Así que nos vemos. Chao.